Y tras más de dos horas de diálogo no pudieron llegar a ningún acuerdo las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la directiva de la Federación de Asociación de Profesores de la UAS. Por estas razones, los maestros mantienen el llamado a paro de docencia para este 31 de enero, fecha en que debe iniciar el semestre. Melisa Correa se encuentra en directo y nos presenta las informaciones. Melisa, buenas tardes. Muchas gracias, así es. El presidente de FAPROGUAS, Santiago Guillén, aseguró que se mantiene el paro de labores por parte de los profesores para este 31 de enero y aseguró que la Alta Casa de Estudios cuenta con los recursos para realizar el aumento salarial. Nosotros identificamos cómo podíamos mejorar las condiciones y tener fuente de dinero para poder mejorar las condiciones de la universidad, no sólo de los servidores, sino de la universidad. Quitando de un lado los sobresueldos, quitando de un lado las botellas, quitando de un lado los asesores, quitando de un lado los enlaces. Además, los profesores exigen mayor representación del profesorado, ya que aseguran que cada vez más las aulas están saturadas de estudiantes. Uno de los reclamos que estamos haciendo es el nombrar 2.000 profesores más para poder reducir la cantidad de estudiantes por secciones que tenemos. En las aulas nosotros, el mínimo, son 70 estudiantes promedio que tenemos por sección, cuando todo el estándar dice que debería ser 20, máximo 30. Mientras que el rector de la Alta Casa de Estudios, Iván Grullón, aseguró que no cuenta con los recursos para realizar este aumento. Ellos plantean que la universidad tiene dinero, y yo como rector le digo, no tenemos dinero para eso, no hemos recibido dinero para incremento salarial, no lo tenemos, no lo hemos tenido. Este 31 de enero, FAPROGUAS realizará una marcha pacífica que culminará en la Torre Administrativa, en demanda de un reajuste salarial. Esto es todo lo que tengo hasta el momento, yo retorno con ustedes a los estudios. Felicia, muchas gracias por este informe.